Grupo Cero Televisión ¡Qué susto! ¡Qué marco! Muy buenas, poesía más poesía Número setenta y cuatro ¡Guau! No, setenta y tres Setenta y cuatro, yo creo Pero bueno, puede ser Ahí andamos, entre los setenta y los ochenta ¡Ay, qué bonito eso, Norma! Bueno, tenemos que prever, entonces ¿Esperamos el cien para hacer algún festejo? ¿Para hacer un número especial? ¿O lo hacemos ya los ochenta? ¿Cuándo quieras? Vamos festejando cada programa Bueno, si lo ponemos a los cien No, no, pero hemos dicho que eso no hay Tenemos que hacer un... Como dice Valdano, partido a partido No, pero a mí me parece que el ochenta Podríamos hacer una ochenta ¿Qué sorpresa una cifra como cualquier? Bueno, hemos festejado tus ochenta años Los cien, los cien ¿Qué queréis? Espero el año que viene No hay, no hay Digo, ¿por qué? A mí me parece que podríamos ir Porque además es como... Bueno, podemos festejar programa a programa ¡Festejemos hoy! Eso no es Y este programa Es festejar, darse cuenta que hemos pasado por todo ese recorrido de poetas De eso Festejar cada programa y eso lo hacemos ¿Sabes lo que podemos hacer en el número cien? Hacer como... O sea, mención a todos los poetas que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, no sé, hacer un especial Un especial Un especial A mí me parece que sí Que tenemos que hacer Bueno, podemos hacerlo para el cien ¿Cuánto toca? Bueno, vamos a... Después del noventa y nueve También puede ser para el setenta y cinco ¿Puedo hacer un poco de palabras? Para que no se acumulen tanto Bueno, por lo pronto Hoy presentamos al poeta chileno Gonzalo Rojas ¡Uy, qué poeta! ¿El amigo de Pablo Neruda? Y de muchos otros Ajá ¿Y de poeta invitado a quien tenemos hoy? Y a González González Ruth González Cardeñosa La poeta del grupo cero Hola, hola Hola, hola El tercer turno, ¿no? Estamos ahí pasando por el tercer turno Que no es lo mismo que el tercer grado No Para nada Bueno, pues si os parece Comenzamos Íbamos conociendo a Gonzalo Gonzalo Rojas Nace el 20 de diciembre de 1917 En el puerto de Lebú, Chile Leofú, torrente hondo en Mapuche Puerto marítimo y fluvial Maderero, carbonífero y espontáneo en su grisú Con mito y roquerío Sube oceánico De mineros y cráteres Mi padre duerme ahí De donde viene uno Con el silencio aborigen Esa es una nota Al prólogo de su libro Oscuro Nace en el 17 Y cuatro años después En 1921 Su padre Muere Juan Antonio Rojas Minero del carbón En Lebú Había recibido Una sólida formación cultural Por parte de él Era maestro de primaria Nacido como Gabriela Cuatro años Una superformación De cuatro años ¿No? Bueno Digo No cortaste Nuestros primeros años Sí Pero en cursura Dejan una huella más El padre era maestro Sí Bueno Se supone que era minero Y que era maestro Sí No se murió No No se puede confirmar Y dice que Gabriela Mezcal Con quien tenía remoto parentesco También nacieron ambos en Vicuña En el Valle del El Dice Gonzalo Nosotros éramos ocho hermanos Y cuando murió Nos dejó a cada uno algo A mí me tocó un caballo Aunque no era el mismo caballo Que usaba para ir a la mina Sino un potro muy bonito Colorado Precioso Cuando murió mi padre Todo el mundo lloraba Como es lógico Yo miraba estas escenas de la muerte Pero no sufría Es decir No registré el llanto En ese momento Un día Me robaron el caballo Y con ese despojo Se me produjo La mutilación real del padre Sobre todo cuando tienes cuatro años No sabes muy bien lo que lloras De su madre Celia Pizarro Dijo el poeta Tuvo la virtud del silencio Y eso es maravilloso Eso sí Sabía que tenía una sensibilidad mayor Pues celebraba en mí La destreza expresiva oral Y la vivacidad de la palabra Lo hacía riéndose Divirtiéndose Señalando la picardía La libertad La fuerza con que iba yo diciendo Cada una de las cosas Y sus aproximaciones La dimensión imaginativa Es lo que más me celebraba Mi madre era fina Delicada Noble A pesar de la mala condición económica Que quedaron tras la muerte del padre En el año 1926 Su familia se traslada a Concepción La madre reparte a los niños En diferentes colegios Procurando conseguir becas Para todos ellos Si el primer plazo de su infancia El poeta lo recuerda Como abierto Gozoso De fascinación En el mundo natural Le busco en sus barrancos Sus ruidos Su mar Su oleaje El segundo plazo Será para él El de las piedras frías Sucia de Concepción Mi visión de Concepción Fue la de una ciudad Irsuta Terca de clima Competitiva Húmeda De un líquen invisible Mediocre Ingresa en un exigente internado En ese plazo Tartamudeaba Por eso que recuerda Su primer trato Con la escritura Fueron ejercicios De traslación Y sustitución De unas palabras Por otras En el internado Se nos exigía Leer en voz alta Durante unos 20 minutos Seguidos Encima de una silla Novelas de Julio Verne Vidas de hombres ilustres Mientras los demás Mientras los demás comían Imagíname a mí Encaramado en ese suplicio Sin poder pronunciar Los vocablos Que comenzaban Por los fonemas P Q T Y expuesto Al escarnio Y las carcajadas De mis compañeros Entonces Fue cuando Se me dio El portento Del gran juego Verbal En ese espacio Imaginario Que se me impuso Por urgencia Merced al recurso De revelar Unos sonidos Crueles Para mi asfixia Por otros Sin duda Más aireados A los 16 años Bajo la influencia De Rimbaud Odeleer Y los literatos Españoles Del siglo de oro Escribe Sus primeras líneas De composición Poética En el año 1934 Deja Concepción Y parte Rumbo a Iar Iquique En el norte De Chile Donde se reincorpora Sus estudios De secundaria Dos años Más tarde Comienza a colaborar En el Tarapacá Periódico Que transforma En tribuna Para sus poemas Y ensayos Allí obtiene Su primer Galardón literario Al recibir Un poema Suyo El primer Premio En los Juegos Florales Ese mismo Año Regresa Concepción Y funda La revista Letras En cuyas Páginas Publica El ensayo Los 30 Años De Pablo Neruda Dirige La sociedad De escritores De Chile Y su revista Alerce Estudia Derecho En la Universidad De Chile Carrera Que decide Abandonar En el Segundo Año Para escribirse En el Instituto Pedagógico De la Misma Universidad Con una Gran vocación Creativa Se Incorpora En el Año 1938 Al grupo Surrealista Chileno Mandrágora Y participa Y participa Activamente Del quehacer Liderario Nacional De la Llamada Generación Del 38 Paralelamente Como una Manera De financiar Sus estudios Trabaja Como inspector Del Instituto Barro Sarana En el En el Año 1940 Mismo Año Donde Muere Su Madre Conoce A María Mackenzie Justo Menos mal Una Joven Ahí le fue mejor Que con la Tartamude Lo hizo Rápido Bueno Ya tenía 43 años Rápido Rápido Una joven De ascendencia Escocesa Con quien se Casa En el 42 Decide Dejar la Capital Para ir A vivir A Atacama Y se Casa Con ella En el Año 46 Su Primer Hijo Rodrigo Tomás Rojas Mackenzie Nace En Vallenar Y hay un Poema Muy lindo Que lo he Dividido En dos partes Crecimiento De Rodrigo Tomás Sí Crecimiento De Rodrigo Tomás Libre Y Furioso En Ti Se Repite Mi Océano Orgánico Hijo De Las Entrañas De Mi Bella Reinante La Joven Milenaria Que Nos Da Este Placer De Encantarnos Mutuamente Desde Hace Ya Una Triple Primavera ¿Cómo Por qué Por qué Te Busco En Lo Hondo De Lo Perdido En Esas Noches En Que Jugué Todos Mis Ímpetus Por Un Espléndido Abandono En Poder De Las Olas Lúgubres Y Sensuales A A Merced De De Una Brisa Que Me Daba A Gustar La Ilusión Del Cautiverio Donde El Libertinaje Hace Su Nido No Tu Raíz Es La Estrella Más Pura Tu Raíz Es Una Estrella Más Pura Que El Perigro Es El Encuentro De Dos Rayos En Lo Alto De La Tormenta Es El Hallazgo De La Llave Que Te Abrió La Existencia Y El Presidio Antes De Verte En Nadie Vi Tus Ojos Tiránicos Solo Las Hembras Tienen La Encarnada Visión De Su Deseo Ni Pretendí Heredero Porque Fui Un Poseído De Mi Propio Fantasma Hasta Que Me Robé La Risa De Tu Madre Para Besarla Y Estremecerla A Lo Largo De Un Viaje A Lo Inmediato Mío Resplandeciente Ahora Me Pregunto ¿Cuál Será El Límite De Tu Carácter Si Tu Médula Espinal Fue La Flor De Los Vagabundos Que Se Iban Con Los Trenes Sin Consultar Siquiera El Silbato De Su Azar Mordidos Por Los Prejuicios Curtidos Por El Viento Libre Si Tu Madre Y Tu Padre Quemaron Sus Entrañas Para Salvar Tu Fuego Pero ¿Por qué? Pero ¿Qué importa Nada Si Hoy Por Último Estás Ahí Reunido En Materia De Encarnación Radiante Oyéndome Entendiéndome Como Nadie En Este Mundo Podrá Entender La Tempestad De Un Parto Oh Todos Los Mundanos Te Dirán Que Las Pasiones Se Rematan En Un Beso Tu Madre Y Yo Dormíamos Cuando Nos Gritaste Heme Aquí ¿Qué Esperáis A Arrullarme En Las Ruedas De Vuestra Fuga ¿Qué Esperáis A Participarme Vuestro Fuego Yo Soy El Invitado Que Aguardabais Antes De Ser Cenizal Tu Madre Y Yo Dormíamos Esa Noche En La Costa Mientras El Mar Cantaba Para Ti Desde La Profundidad De Nuestro Sueño Con Furo Disonante Arrullando Tus Pétalos Divinos Tu Tu Alta Dinastía Se Remonta Al Resplendor De La Nieve A Las Noches En Que Tu Madre Quería Verte Tras Nuestra Única Ventana Y Ahí Afuera La Nieve Era Un Diálogo Ardiente Entre Miles Desesperación Y El Bulto Vivo Que Contenía Tu Relámpago Así Tu Madre Te Alumbró Frente A Esas Dignas Piedras De Atacama Con Toda La Entereza De Su Escocia Durmiendo En Su Mirada Diman Diman Dimanatina Dimanatina Diamante Diamante Te Parió Ahí En La Madrugada De Septiembre De Un Día Fabuloso De La Gran Guerra Mundial En Cuyo Primer Acto Yo También Fui Parido Así En La Pesadía De Un Siniestro Espectáculo Te Alumbró Con Un Grito Que Hizo Cantar A Las Estrellas Oh Qué Frío Tan Encendidamente Gozoso El Aire De Tu Aparición En Este Mundo Traías Tu Cabeza Como Un Minero Ensangrentado Harto Ya De La Oscuridad Y La Indominia Reclamabas A Grandes Voces Un Horizonte De Justicia Querías Descifrarlo Todo Con Tu Llanto La Nieve Augusta Y Lucero Yo Fui Tu Sentinela Que Te Veló En El Alba Aún Me Veo Como Un Árbol Respirando Para Tus Nacientes Pulmones Librándote De La Persecución Y El Rapto De Las Fieras Ay Hijo Mío De Mi Arrogancia Siempre Estaré En La Puerta De Ese Paisaje Andino Con Un Cuchillo En Cada Mano Para Defenderte Y Tu Casa Era Lo Alto De La Nieve De Chile De La Cobrisa Sierra Te Bajé Hasta Las Islas Polares Te Quise Navegante Te Arranqué De Los Montes Corrimos El Desierto Las Colinas Los Prados Y Entramos A La Mar De Tus Abuelos Por El Relón Cabí De Perla Indescifrable Nos Aislamos Vivimos En Trinidad Y Espíritu El Mar Cantaba Ahora En El Huerto De Nuestra Casa Tú Respirabas Hondo Jugabas Con La Arena Y La Neblina Por El Golfo Lloraban Sirenas En La Noche Los Pescados Venían A Conversarte En Tu Lengua Primitiva Me Veo Galopando En Mi Caballo A La Siga De Las Nubes Remando Para Dar Más Brigo A Los Veleros Cortado En La Escotilla De La Niebla Durmiendo Encima De Los Sacos Junto A Corderos Tristes Viendo Bramar El Este Enfurecido Pensando En Ti En Tu Madre Poco Antes De Morirme Cuando Llegaba El Día Yo Saltaba A La Arena Corría Por El Bosque Todavía Empapado Por La Lluvia Vosotros Me Mirabais Como Un Náufrago Viviente Y Me Dabais El Beso De La Resurrección Y De La Gracia Oh Madera Rajada Por El Hacha Oh Ladrido Del Viento Sobre El Golfo Todos Los Días Navegando Adiós Ya Nos Partimos De Vosotros Oh Peces Dadle A Rodrigo Tomás La Lucidez De Vuestro Pensamiento Adiós Islas Sombrías Ya El Rayo Nos Está Llamando Trenes Páscaros Playas Toda La Geografía De Chile Para Ti Mi Hambriento Hidalgo Mi Bien Nacido Soplo Para Ti Todo El Fuego Para Ti Lo Telúrico Lo Enardecido Todo Lo Que Te Haga Crecer Más Lejos Que El Tierra Para Tu Sangre Mar Y Nieve Para Tu Entendimiento Y Poesía Para Tu Lengua Oh Rodrigo Tomás Siempre Estarás Naciendo En Cada Impulso Mío De Cada Espiga De Tu Madre Cuando Estemos Dormidos Para Siempre Oh Rodrigo Tomás Siempre Estarás Naciendo Entonces No Te Olvides De Gritarnos M Aquí ¿Qué Esperas A Arrullarme En Las Ruedas De Vuestra Fuga ¿Qué Esperáis Participarme Vuestro Fuego Yo Soy El Invitado Que Aguardabais Antes De Ser Ceniza ¿Qué Y ahí Terminó Esto es De La Antología Del Aire Muy Lindo El verso Este Lo repite ¿No? Porque Ya en el Comienzo Había Dijo Yo soy El Invitado Que Aguardabais Antes De Ser Ceniza Cierra Cierra con Eso ¿No? Su heredero ¿No? 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 Eso en otros poemas Bueno, en Atacama, donde estaban, enseña a leer a los mineros del pueblo el orito Por eso era maestro, enseñaba a los mineros ¿Cómo? ¿Cómo? A ver Estaba en Atacama, donde se había ido con su mujer y donde nace su hijo Sí Y ahí La saca de la ciudad a la mujer y la me lleva al campo perdida Perdón Allí enseña Pero casi se quedó calladita Hola mamá Bueno, no sabemos Muy quietito no va a estar Gonzalo Y allí enseña de leer a los mineros Cuando se comprueba que no está casado Que no tiene libreta de matrimonio Le echan del trabajo Dice Entonces Dejé a María en un hotelito de Vallenar Y me puse a vagar por distintos lugares Incluso por los rieles del tren Buscando trabajo Ahí me di cuenta de que eso sí era surrealismo Eso sí que era conducta vital y proyecto imaginativo Se va a trabajar en maderas a la isla de Puluki En el sur del país En el golfo de Reloncabí En el año 1944 Después de un año en el sur Regresa a la capital Santiago Y retoma sus estudios de filosofía y filología Además de trabajar en la dirección de informaciones y cultura Y participar en la revista Antártica De la que llega a ser jefe de redacción En 1945 Comienza a dictar clases de literatura en el Colegio Alemán de Valparaíso En esta etapa de su vida Se afana en la escritura de la mayor parte de los poemas Que integrarán La miseria del hombre Cuyo manuscrito presenta en 1946 Bajo el seudónimo de Heráclito Al concurso de la Sociedad de Escritores de Chile El cual gana Un año después Sigue trabajando en Valparaíso De día enseña en colegios de jóvenes Y en las noches en liceos nocturnos Cuyos alumnos son empleados, obreros y gente mayor Comienza a tener conversaciones con autoridades del puerto Para crear un instituto de enseñanza superior Que posteriormente dará origen a la Universidad de Chile en Valparaíso En 1948 Publica La miseria del hombre Su primer libro de poemas Provocando reacciones encontradas entre los críticos oficiales Teófilo Zip me acusó de expresionista Alon, el crítico oficial De catastrófico Un señor Rosel De imitador de campo amor Ricardo Lachman De morbo nuevo Don Raúl Silva Castro De peligro público por lo sucio Libertino Obseso Enfático Vociferante Dijo Jorge Elliot Quien recién asumía cátedra crítica por esa fecha De todo De todo Más estimulante Fue el acuso de recibo de su libro Que le hiciera Gabriela Mistral En una carta fechada el 10 de febrero En que le dice Hace una semana que tengo su libro Me ha tomado mucho Me ha removido Y a cada paso admirado Y a trechos me deja algo parecido Al deslumbramiento de lo muy original De lo realmente inédito Lo que sé A veces Es recibir el relámpago violento De la creación efectiva De lo genuino Y eso Lo he experimentado Con su precioso libro Vamos a leer los poemas De La miseria del hombre Rotación y traslación Rotación y traslación Mi estrella Tú Tan partida y tan única Y tan total como mi vida Y mi muerte Tú Eres la llama Que sale de mis ojos Pareces pájaro Y eres cólera Porque tienes tus pétalos Manchados por la sangre No te rompes en lágrimas Ni ríes Cuando tu rueda Gira frenética En su órbita Todo lo haces tuyo Con un golpe de vista Todo cobra tu vuelo profundo Traspasas el día con tu eje Como una aguja su perla Tu rayo es la piedra Que cae a remover las aguas Estremecidas hacia abajo Como una flecha sin fondo Donde posar su cabeza Mi estrella He salido de ti Para nombrarte en el mundo Para comunicarte con los gusanos Y los peces Y las flores Y el silencio Soy tu demonio divino El príncipe de otras edades Parecido a un árbol Por el sismo Arrancado desde su puesto De combate Para volver Al final de un milenio De nebulosa A su fuego de origen Tal vez La máquina es mi cadáver La guerra me permite Respirar a gusto La mujer me recuerda Un precipicio Mi estrella ¿Por qué nací sobre tu roca? ¿Por qué crecí sobre tu espina? Mi estrella Mi dominio es tu vértigo A mi alrededor Quema tu luz Pero yo te destruyo por dentro Perdí mi juventud Perdí mi juventud En los burdeles Pero no te he perdido Ni un instante Mi bestia Máquina de placer Mi pobre novia Reventada en el baile Me acostaba contigo Mordía tus pezones furibundo Me ahogaba en tu perfume Cada noche Y al alba Te miraba dormida En la marea De la alcoba Dura Como una roca En la tormenta Pasábamos por ti Como las olas Todos los que te amamos Dormíamos con tu cuerpo sagrado Salíamos de ti Paridos nuevamente Por el placer Al mundo Perdí mi juventud En los burdeles Pero daría mi alma Por besarte A la luz de los espejos De aquel salón Sepulcro de la carne El cigarro Y el vino Allí Bella entre todas Reinabas para mí Sobre las nubes De la miseria A torrentes Tus ojos Desprendían Rayos verdes Y azules A torrentes Tu corazón Salía hasta tus labios Latía largamente Por tu cuerpo Por tus piernas Hermosas Y goteaba En el pozo De tu boca profunda Después de la taberna Atientas Por la escala Maldiciendo La luz Del nuevo día Demonio A los veinte años Entré al salón Esa mañana negra Y se meló La sangre Al verte muda Rodeada Por las otras Mudos Los instrumentos Y las sillas Y la alfombra De felpa Y los espejos Copiaban En vano Tu hermosura Un coro De rameras Te velaba De rodillas Oh hermosa Llama De mi placer Y hasta diez velas Honraban Con su llanto El sacrificio Y allí donde bailaste Desnuda Para mí Todo era Olor a muerte No he podido Saciarme Nunca En nadie Porque yo Iba subiendo Devorado Por el deseo Oscuro De tu cuerpo Cuando te hallé Acostada Boca arriba Y me dejaste Frío En lo caliente Y te perdí Y no pude Nacer De ti Otra vez Y ya no pude Sino bajar Terriblemente Solo A buscar Mi cabeza Por el mundo El sol Y la muerte Como el ciego Que llora Contra un sol Implacable Me obstino En ver la luz Por mis ojos Vacíos Quemados Para siempre ¿De qué me sirve El rayo Que escribe Por mi mano? ¿De qué el fuego Si he perdido Mis ojos? ¿De qué me sirve El mundo? ¿De qué me sirve El cuerpo Que me obliga A comer Y a dormir Y a gozar Si todo Se reduce A palpar Los placeres En la sombra A morder En los pechos Y en los labios Las formas De la muerte? Me parieron Dos vientres Distintos Fui arrojado Al mundo Por dos madres Y en dos Fui concebido Y fue doble El misterio Pero aún no sólo El fruto De aquel monstruoso parto Hay dos lenguas Adentro de mi boca Hay dos cabezas Dentro de mi cráneo Dos hombres En mi cuerpo Sin cesar Se devoran Dos esqueletos Luchan Por ser una columna No tengo Otra palabra Que mi boca Para hablar De mí mismo Mi lengua Tartamuda Que nombra La mitad De mis visiones Bajo la lucidez De mi propia Tortura Como el ciego Que llora Contra un sol Implacable Carta del suicida Juro que esta mujer Me ha partido Los sesos Porque ella sale Y entra Como una bala loca Y abre mis parietales Y nunca cicatriza Así sople el verano O el invierno Así viva feliz Sentado sobre el triunfo Y el estómago lleno Como un condor saciado Así padezca El látigo del hambre Así me acueste O me levante Y me hunda de cabeza En el día Como una piedra Bajo la corriente cambiante Así Toqué mi citara Para engañarme Así se abrá Una puerta Y entren Diez mujeres desnudas Marcadas sus espaldas Con mi letra Y se arrojen Unas sobre otras Hasta consumirme Juro que ella perdura Porque ella sale Y entra Como una bala loca Me sigue A donde voy Y me sirve De hada Muy bien La carta del suicida ¿No? Carta del suicida Parece que ella es la muerte Claro ¿Y más? Yo tengo La miseria del hombre Sí A quien vela Todo se revela Bello es dormir Al lado de una mujer hermosa Después de haberla conocido Hasta la saciedad Bello es correr desnudo Tras ella Por el césped De los sueños eróticos Pero es mejor Pero es mejor velar No sucumbir A la hipnosis Gustar la lucha De las fieras Detrás de la maleza Con la oreja pegada A la espalda Olorosa A mano Como víbora En los pechos De la durmiente Oírla respirar Olvidada de su cuerpo Desnudo Después Llamar a su alma Y arrancarla Un segundo De su rostro Y tener la visión De lo que ha sido Mucho antes De dormir Junto a mi sangre Cuando erraba En el éter Como un día De lluvia Y aún más Decirle Ven Sal de tu cuerpo Vámonos De fuga Te llevaré En mis hombros Si me dices Que Después de Bozarte Y conocerte Todavía eres tú O eres la nada Bello es oír Su voz Soy una parte De ti Pero no soy Sino la emanación De tu locura La estrella Del placer Nada más Que el fulgor De tu cuerpo En el mundo Todo Es cosa De hundirse De caer Hacia el fondo Como un árbol Parado En sus raíces Que cae Y nunca cesa De caer Hacia el fondo ¿Hay alguno más De la miseria del hombre? Enigmática En 1949 Escribe uno De sus poemas Más famosos Al silencio Oh voz Unica voz Porque estás Y no estás Y casi eres Mi Dios Y casi eres Mi padre Cuando estoy Más oscuro En 1952 Habiendo obtenido El grado De licenciado En filología Clásica Gana por concurso Las cátedras De literatura Chilena Y teoría Literaria En el departamento Español De la universidad De concepción En el año En el año 53 Va por primera vez A Europa Ahí conoce André Breton Me pareció Como que estaba Reconociendo Alguien Con el cual Había dialogado Mucho Porque el pensamiento De Breton Es un pensamiento Riquísimo Que nos había aumentado A nosotros Cuando éramos Pequeños muchachos Asimismo Hablé largo rato Ese febrero Con Benjamín Peret El más genuino De los poetas Del gran grupo Surrealista En el año 55 Organiza Y dirige La primera escuela De verano De la universidad De concepción Bajo la rectoría De don Enrique Molina En el 58 Organiza Y preside El primer encuentro Nacional De escritores En el marco De la cuarta Escuela internacional De verano Y en el 60 En el marco De la sexta Escuela de verano Organiza El primer encuentro De escritores americanos Que ya en el programa De Allen Ginsberg Habíamos escuchado Cómo había un viaje En Chile Y ahí se encontraba Con un montón De poetas En el 59 Reside Unos meses En Europa París Londres Roma Y Madrid Becado Por la UNESCO En París Se reencuentra Con Gilda May Una joven Que había sido Su alumna En la Universidad De Concepción Que luego Llegará a ser Su segunda esposa De este matrimonio Nace en el año 64 Su hijo Gonzalo Rojas May Ortiz Más adelante Gilda May Estará a cargo De la selección De las poesías De algunas antologías De Rojas Y en el 90 Escribe su estudio Sobre la obra de Rojas La poesía De Gonzalo de Rojas En la editorial En la editorial Y Perión De Madrid Esta intensa Actividad académica No le impide El ejercicio poético En busca De la palabra Diamantina Que habitará En el libro Contra la muerte En el año 1964 Un libro Celebrado Unánimamente Por la crítica Sí De Contra la muerte Carbón Veo un río Veloz Briliar Como un cuchillo Partir Mi legú En dos mitades De fragancia Lo escucho Lo vuelo Lo acaricio Lo recorro En un beso De niño Como entonces Cuando el viento Y la lluvia Me mecían Lo siento Como una arteria Más Entre mis ciencias Y mi almohada Es él Está lloviendo Es él Mi padre Viene mojado Es un olor A caballo Mojado Es Juan Antonio Rojas Sobre un caballo Atravesando un río No hay novedad La noche Torrencial Se derrumba Como mina Inundada Y un rayo La estremece Madre Madre Ya va a llegar Abramos el portón Dame esa luz Yo quiero recibirlo Antes Que mis hermanos Déjame que te lleve Un buen vaso De vino Para que se reponga Y me estrecha Y me estrechen un beso Y me claven las púas De su barba Ahí viene el hombre Ahí viene embarrado Enrabiado contra la desventura Furioso contra la explotación Muerto de hambre Muerto de hambre Allí viene Debajo de su poncho De Castilla Ah, minero inmortal Esta es tu casa Esta es tu casa de roble Que tú mismo construiste Adelante Te he venido a esperar Yo soy el séptimo De tus hijos No importa Que hayan pasado Tantas estrellas Por el cielo De estos años Que hayamos enterrado A tu mujer En un terrible agosto Porque tú y Elia Estáis multiplicados No importa Que la noche Nos haya sido negra Perdón No importa Que la noche Nos haya sido negra Por igual a los dos Pasa No estés ahí Mirándome Sin verme Debajo de la liu Aleluya Hay que decir Que hay vídeos De Gonzalo Rojas Recitando Algunos de estos poemas Que también es lindo Verlo ¿Alguno más De Contra la muerte? Sí Retrato de mujer Siempre estará la noche Mujer Para mirarte Cara a cara Sola en tu espejo Libre de marido Desnuda En la exacta Y terrible realidad Del gran vértigo Que te destruye Siempre vas a tener Tu noche Y tu cuchillo Y el frívolo teléfono Para escuchar Mi adiós De un solo tajo Te juré Te juré No escribirte Por eso estoy Llamándote en el aire Para decirte nada Como dice el vacío Nada Nada Sino lo mismo Sino lo mismo Y siempre lo mismo De lo mismo Que nunca me oyes Eso que no me entiendes Nunca Aunque las venas Te arden De eso Que estoy diciendo Ponte el vestido Dos ojos Para ver lo visible Y lo invisible Una nariz Arcángel Y una boca Animal Y una sonrisa Que me perdona Y algo sagrado Y sin edad Que vuela De tu frente Mujer Y me estremece Porque tu rostro Es rostro Del espíritu Vienes y vas Y adoras Al mar Que te arrebata Con su espuma Y te quedas Inmóvil Oyendo Que te llamo En el abismo De la noche Y me besas Lo mismo Que una ola Enigma Fuiste Enigma Serás No volarás Conmigo Aquí Mujer Te dejo Tu figura Oscuridad Hermosa Del mismo libro De Contra la muerte Anoche Te he tocado Y te he sentido Sin que mi mano Huyera Más allá de mi mano Sin que mi cuerpo Huyera Ni mi oído De un modo Casi humano Te he sentido Palpitante Palpitante No sé si como sangre O como nube errante Por mi casa En puntillas Oscuridad que sube Oscuridad que baja Corriste Centellante Corriste por mi casa De madera Sus ventanas Abriste Y te sentí latir La noche Entera Hija De los abismos Silenciosa Guerrera Tan terrible Tan hermosa Que todo Cuanto existe Para mí Sin tu llama No existiera Fundación Fundación De Valparaíso Ahí he tomado Una parte Es el dos Los hombres Y las hembras Resbalan En el fuego De estas calles Que caen al mar Pierden sus ojos En la contemplación Del remolino Aciago Porque la gravedad Y el magnetismo Lo óptico Y lo acústico Luchan a muerte En su aire De pólvora Y el mar Como un martillo Clava su estilo En los hambrientos Túneles De ascensores Que encarnan Guillotinas Jaulas Que llevan Su carga Al infierno Las tablas Y el cemento Participan Del mar Y laten En la noche Como venas Gastadas Por la presión Del mundo Que fijó El horizonte En sus púpilas Ojos Que abren El saco De cada tripulante Y ven En el carbón De su conciencia Como un faro En la trémula neblina El mundo Desembarca En esta raya Día y noche El puente De las escalas Cruje Bajo los pies Del mundo Que entra Y sale Por la matriz Exacta Del pacífico En medio De un estruendo Irrespirable Por el humo También También Las negras Llamas Son parte De este Viento Enajenado El ronco Fuego Muerde La resina Y el yodo Y el yodo De los techos La luna Sale a mirar A su rival Quemada Todo Es parte Del viento Las bocinas Manchan De sangre El mar Con sus agujas Yo quiero recordar Que Pablo Neruda Con el jovencito Se fue del campo Donde había nacido Y se fue al Valparaíso Y también escribió Un poema Sobre la vida En Valparaíso Si es que hay alguna historia Con eso de la fundación Del Valparaíso Entonces él escribe ese poema Pero como que Construyeron una historia Relativa a la fundación De esa ciudad No la puedo contar ahora Porque la desconozco Pero Que si ponen Fundación de Valparaíso Hay varias cosas La estructura fundamental De la obra De Gonzalo Rojas Parece fundarse En una oposición Clave Vida Muerte En que cada término Y la oposición misma Conllevan Múltiples valencias Pero cuyos sentimientos E intuición poética Básicos No varían Sino que van Afirmándose Haciéndose así Cabalmente precisos En tanto Para su expresión El poeta Encuentra La palabra Más justa El objeto Del pensamiento Poético De Gonzalo Rojas Su clave Visionaria De abolengo Pascaliano Es el hombre Y su destino El hombre Y su miseria Claves temáticas E impulsos Del quehacer De su poesía Los constituye Una preocupación Agónica Por la existencia Humana En todas Sus direcciones En el año 1968 En el Congreso Internacional De La Habana Julio Cortázar Señala Estoy hablando De Gonzalo Rojas Que le devuelve A la poesía Tantas cosas Que le han quitado En el 69 En el 69 Como resultado Del proceso De reforma Universitaria Vivido en Chile El año anterior Y en el que jugó Un papel muy importante Gonzalo Rojas Es elegido Director Del Consejo De Difusión Universitaria De la Universidad De Concepción Convirtiéndose En la tercera Autoridad De esa Casa de Estudios Y quien además Estará a cargo De toda su Política cultural En el año 70 Es nombrado Presidente De la República Salvador Allende Y Gonzalo Rojas Es nombrado Consejero cultural En China Donde vive La etapa anterior A la revolución Cultural Lo que le da Un conocimiento Directo Del proceso En el año 72 Se traslada A Cuba Como encargado De negocios Rango equivalente A Embajador Hasta el final Del gobierno De Allende En sus ratos libres Solía reunirse Con jóvenes poetas Y en alguna oportunidad Expresó No voy a enseñar Vamos a aprender juntos Pues nunca se termina De saber Qué es la poesía El golpe militar Chileno En septiembre Del 73 Lo sorprende En La Habana No sólo la historia De su país Tiene un giro Violento También su vida Ante la caída De Allende Intenta sin éxito Que le acojan En varias misiones Diplomáticas En América E Europa Finalmente Se va a Alemania Oriental Junto a Gilda Su segunda esposa Donde le asignan Una cátedra En la Universidad De Rostock Con el título De Herr Profesor Pero sin tarea Docente alguna El poeta Ahora es un exiliado Un indocumentado A quien no sólo Se le ha arrebatado Su rango De diplomático Sino también Se le ha expulsado De todas las universidades Chilenas Por significar Un peligro Para el orden Y la seguridad Nacional Eso habrá sido Después de la caída De Allende Claro Ahí la Universidad De Concepción Y de Valparaíso Jugaron un papel Muy importante Los estudiantes Apoyando a Allende Salieron a la superficie Que me acuerdo Que Menaza Les decía Que Era demasiado Arriesgado Lo que estaban Haciendo Porque Si Cambiaba El poder Pues Todos estaban En 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 la superficie Eso que pasó Bueno Está en Alemania Y no tiene documentos Entonces Logra Salir de Alemania En el año 75 Y se va A Venezuela Allí Es contratado Por la Universidad Simón Bolívar Llega con Gilda Su segunda mujer Y el hijo De ambos Gonzalo Publica Su tercer libro De poemas Oscuro Es decir Hay un lapso De la publicación Va a escribir 50 libros A lo largo de su vida Tiene una obra Muy extensa Muy extensa El tercer libro De poemas Oscuro En el año 77 A partir de este momento Su poesía Escrita sin prisas Desde lo profundo Comienza a leerse En todo el continente Y es aplaudida Sin reservas Por las críticas Internacional Recibe invitaciones Para leer su creación Poética Dictar conferencias Y cursos En universidades Norteamericanas Y europeas Es objeto De homenajes Y sus libros Comienzan a publicarse En México Madrid Y Nueva York Solo publicó Tres libros En el lapso De 1948 Al 77 Leemos algunos poemas Este se llama El amor De pronto Sales tú Con tu liama Y tu voz Y eres blanca Y flexible Y estás ahí Mirándome Y te quiero apartar Y estás ahí Mirándome Y somos inocentes Y la azucena roja Me besa con tus labios Y es invierno Y estoy en un puerto Contigo Y es de noche Y no hay sábana Donde dormir Y no hay Y no hay sol En ninguna parte Y no hay estrella Alguna Que arrancara Los cielos Y perdidos No sabemos Qué pasa ¿Por qué La desnudez Nos devora? ¿Por qué La tempestad Llora Como una loca Aunque nadie La escucha? Y ahora Justo ahora Que eres clara Permite Que te deseo Que me seduce Tu voz Con su filtro Profundo Permíteme Juntar Mi beso Con tu beso Permíteme Tocarte Como el sol Y morirme Tocarte Unirte Al día Que soy Arrebatarte Hasta los altos Cielos Del amor A esas cumbres Donde un día Fui rey Llevarte Al viento Libre De la aurora Volar Volar Diez mil Diez mil Años Contigo Solamente Un minuto Pero seguir Volando El formicio Te besara En la punta De las pestañas Y en los pezones Te turbulentamente Besara Mi vergonzosa En esos muslos De individua blanca Tocara Esos pies Para otro vuelo Más aire Que ese aire Felino De tu fragancia Te dijera Española mía Francesa mía Inglesa Ragazza Nórdica Boreal Espuma De la diáspora Del génesis ¿Qué más Te dijera Por dentro Griega Mi egipcia Romana Por el mármol Fenicia Cartaginesa O loca Loca Locamente Andaluza En el arco De morir Con todos Los pétalos Abiertos Tensa La cítara De Dios En la danza Del fornicio Te oyera Te oyera Aullar Te fuera Mordiendo Hasta las últimas Amapolas Mi Posesa Te todavía Enloqueciera Allí En el frescor Ciego Te nadara En la inmensidad Insaciable De la lascivia Riera Riera Frenético El frenesí Con tus dientes Me arrebatara El opio De tu piel Hasta lo eburneo De otra pureza Oyera Cantara Las esferas Estallantes Como Pitágoras Te lamiera Te olfateara Como el león A su leona Parara El sol Fálicamente Mía Te amara Gracias a Giron Esta sí Del zapato ¿De dónde Habrá salido Este zapato De mujer Enterrado vivo Entre el cerezo Y el espectáculo Del cerezo ¿Alguna vez Hubo Uñas De diamantes Ahí De un pie Libertino En diálogo Con el otro Del que no hay Noticia Ocioso Ahora duerme Su desamparo En el pasto A medio fulgor Mezcla de altivez Y lástima Todo tan lejos Lo arqueológico Lo arterial Del arco El tacón De esa música ¿Algunos más? ¿Los vemos todos? Sí Todos los elegíacos Son unos canallas Acabo de matar A una mujer Después de haber dormido Con ella una semana Después de haberla Amado con locura Desde el pelo A las uñas Después de haber Después de haber Comido su cuerpo Y su alma Con mi cuerpo Hombriento Aún la alcoba Un remolino En el que Pero imperecedero Pero imperecedero Que no se haya cumplido La dejaré a mi lado Como triste recuerdo No Nunca lloraré Sobre ningún recuerdo Porque todo recuerdo Es un difunto Que nos persigue Hasta la muerte Me acostaré Me acostaré con ella La enterraré conmigo Despertaré con ella Todos los elegíacos Son unos canallas Publicará Publicará periódicamente Poemarios y antologías En un total de más De 50 libros Su poesía Inicialmente catalogada De expresionista Por algunos Recoge Según el mismo Ha manifestado Influencias Del surrealismo Aunque él No se considera Surrealista De los poetas Clásicos Grecolatinos Y de los poetas Místicos Españoles En el año 1979 Regresa a Chile Haciendo uso De la beca Guggenheim Sabe que las puertas De las universidades Permanecen cerradas Pero Aún así Elige Chillán 400 kilómetros Al sur De la capital Como lugar De residencia Permanente Desde allí Se desplazará A universidades De Alemania Estados Unidos México Y España En el año 1990 Es nombrado Ya con 93 años Profesor emérito De la universidad De Concepción Permaneciendo Definitivamente En Chile Al año siguiente Obtiene la misma Distinción De la universidad Brit Han Jung En el 98 Doctor honoris Causa Por la universidad Andrés Bello De la que es Profesor titular En 2001 Las universidades De Concepción Y del Bio Bio Le entregan Le entregan La misma Distinción Es considerado Uno de los más grandes Poetas Iberoamericanos Del siglo XX Distinguido Por importantes galardones Y a lo largo De su vida Más de 20 Doctorados honoris causa Entre los galardones Se encuentra La primera versión Del premio Reina Sofía De poesía Iberoamericana En el 92 Cuyo jurado Estaba compuesto Por Octavio Paz Álvaro Mutis José Hierro Y Fernando Lázaro Carretero Ese mismo año El premio Nacional De literatura De Chile También le es Otorgado En el 77 Le conceden Perdón Ese mismo año En el 97 Cinco años después Le conceden El premio José Hernández La más alta Distinción literaria En Argentina En el 98 En México El premio Octavio Paz De poesía Y ensayo Y en 2003 Se anuncia En Madrid Que le ha sido Otorgado El premio Miguel de Cervantes De literatura El máximo Reconocimiento De la lengua española Hay una lista De premios Impresionante Su poesía Que tuvo Esperanto ¿No? Digo que dan los premios Cuando el tipo Tiene 93 años Sí, además Vemos que Los primeros 45 años De su vida Son difíciles ¿No? Su poesía Está traducida En varios idiomas Alemán Chino Francés Griego Inglés Italiano Japonés Portugués Rumano Ruso Sueco Polaco Turco Árabe E indio Y muere En la madrugada Del 25 de abril De 2010 A la edad De 94 años De 2010 No te nabes Doña Lo peor Con ese poesído ¿No? Digo que hay autores Que no No lo repiten Como las noticias De la guerra Seguimos con la Integrante Grupo 0 ahora Cruz González muy bien la responsable de la página de poesía del Grupo Cero si tienen alguna crítica está bien no, no, lo se enojo para todas ¿qué tal Cruz? ¿cómo va la producción? muy bien sigo escribiendo y he traído unos cuantos poemitas y también he traído historias ¿por qué? ¿por qué? porque es una novedad y como también es escritura para ver qué resulta a ver si alguna vez puede ser un libro un libro compartido vamos a ver ¿empiezo a leer? sí, claro caminamos juntos diversos transeúntes jugando al juego del espejo doblado partido en mil fragmentos o simplemente agujereado en pleno centro o haciendo sombras sobre el pecho caminamos juntos y era otro momento un tiempo diferente el de las palabras esforzándose por expresar la alegría el miedo o simplemente dejarse decir habitar el silencio SUTILES MANOS Bajé de aquel caballo blanco de la imagen perfecta y sobre el verde de tus ojos planté una flor liviana era tu boca cuando hablaba sutiles manos dirigían nuestro amor corriente submarina atisbando el tiempo de los besos dulces y misteriosos encuentro una corriente submarina que me lleva a tu lado y me mantiene como entonces atrapada en ese fluir de letras y sonidos que parten raudos cuando termina el poema Abismo de Estrella Atravesado mar Morí mientras morías y ahora vivo en el mar El brillo de tus ojos en cada madrugada despertaba las olas y mi barco mantenía el rumbo de la vida en tus palabras No fue posible el abrazo Atravesado quedó tu adiós en mi nostalgia y aquí estoy lejos de la noche y mi dolor Los escribo así cortitos para que aplaudamos un montón Eso Se ha notado Vaya Abismo de Estrellas Abismo de Estrellas Eres como un abismo de estrellas abierto a las inclemencias del tiempo buscando la imprevisible distancia que hace del futuro un lugar habitable Tejido de sombras Estás aquí junto a mí deslizándote inquieta por mis dedos como si fuese fiesta y no hubiese guerra como si el miedo y la desesperanza hubiesen dejado su lugar a la cuciante risa que se esfuerza por salir a flote después de tanto tiempo atrapada entre las rocas siempre a punto de ahogarse de desaparecer La hora del comienzo Había llegado y no volvería Pasó y es una alegría dejar atrás la mano en suspenso el cuerpo en tensión el alma disfrazada de fiesta mientras el corazón lucha por no salir disparado Hacia tu boca ¿Qué sentido tiene tanta muerte si no es para producir vida crecimiento Amor? Me detengo un instante frente a ese no cuerpo ni palabras y cada vez te pienso viva y me río de no ser capaz de esa inutilidad tan necesaria de decir y nunca hallar ni aprender y mis pasos van hacia una boca que me desaparecerá de los seres amados y provocará en mí algo más que un olvido La tierra espera paciente y yo le digo adiós hasta más tarde hasta nunca si eso fuera posible Sublime extremo Rasco los bolsillos hasta encontrar el fósforo perdido No era eso lo que tanto anhelé en sueños lo que creía ser el alma incendiada de mi vida La tierra entre mis uñas y el silencio me indican que algo aconteció en mí y lejos de mí en la distancia ¿Cuántos libros de poesía tienes publicados? Tengo tres y uno compartido El próximo sería el cuarto que todavía no sé para cuándo pero ¿Y cómo empiezas? ¿O cuándo empiezas en la poesía? Empiezo cuando me anoto a talleres antes tampoco leía mucho fue como un descubrimiento para mí que me permitió el psicoanálisis también tenía un concepto raro ¿no? de la poesía como que era un rollo y no sé cuánto pero bueno no sé me enganchó empecé a conocerla y me me gustó y también la posibilidad de escribir ¿no? de poder expresar porque también la escritura es una manera te permite expresar sentimientos o situaciones o digo a veces resulta tan difícil hablar pues en la escritura a veces sin que te des cuenta pues se produce ¿no? y luego también la participación en la página de poesía que usted hará supongo leer buscar la participación en la producción poética o colaboración con Menaza de su obra las dos mil y una noche es mucho trabajo ahí sí no digo me quedé una vez que que conocí la poesía me quedé ahí me quedé con digo me quedé con la poesía me digo con el psicoanálisis y también con las revistas porque me acordé que en la guardería de mi hija ya colaboraba en la publicación de una revista y luego cuando entré en la escuela y con los talleres pues he participado de las revistas que han ido produciéndose y sigo sigo es como una pasión en mí no sé y nada así encantada claro que también hay que reseñar de los poetas porque aquí leemos y decimos publica esta revista participa en esta revista y además la difusión de la poesía que es muy importante no solo escribir o no solo leer sino también poder difundirla claro a otras personas que por ahí no la conocen o que ni siquiera a lo mejor la conocerían o podrían entrar sino por las revistas además eres famosa en el barrio porque vas repartiendo sí y no solo eso te podés encontrar a la cruz tranquilamente con un libro en cualquier lugar leyendo un poema en voz tanta sí también o cantando sí también otro descubrimiento lo de la canción la verdad no sabía que me gustaba tanto que me da mucha alegría la canción me da mucha alegría bueno a ver y la prosa ¿cómo es? la prosa a ver no sé es un primer acercamiento estoy aquí probando ¿qué es? ¿qué es? ¿cártir? ¿cármen? ¿cártir? sí además es más temprano ¿qué le gustó? ¿alguna ojencia? ¿algún olvida? ¿quién es? a lo mejor está cerrada ¿quién es? no sé supongo que no se enseña en cámara no se muestra además hay alguien que entró y no aprovecho para entrar tocaron para ver si había alguien que les abriera bueno a ver una historia la ingenuidad de Satanás ¿cártiré? 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 en la bondad de Dios claro, porque Dios es bueno sí, y también malo si también fuese malo sería casi humano tú lo has dicho fue la ingenuidad de Satanás la que lo llevó al infierno él solo conocía el lado bueno de Dios también es un poema escrito sin cesura sin como versos largos también también hay poemas que son así como converseta está abierto está abierto te dije que está abierto y no hay manera de cerrarlo Ernesto estaba agitado tenía la responsabilidad por encima de sus posibilidades una responsabilidad por encima de sus posibilidades y sus manos decían lo que no decía su respiración José le miraba inquieto ya había pasado otras veces Ernesto hablaba y hablaba y siempre terminaba diciendo que era imposible terminar lo que empezó pero esta vez sintió que lo decía en serio como si fuese verdad que una cosa tan sencilla se hiciese imposible le miró como preguntándole y salió a buscar ayuda cuando volvió José con la ayuda Ernesto había terminado todos los de su equipo le felicitaban la operación había sido un éxito sin embargo Ernesto seguía repitiendo una y otra vez está abierto y no se puede cerrar aquella esfera cuadrada dijiste que la tierra era un círculo imperfecto y es algo que está demostrado no es redonda porque si no sería plana si fuese plana sería un cuadrado no tiene por qué pero es cierto que es más fácil de imaginar una tierra plana cuadrada que redonda y no hay que tener en cuenta el espacio sí y el tiempo entonces la tierra es una esfera que se cuadra a la mirada de la gente no es un cuadrado esférico que se refleja en el espacio ya te estás yendo por las ramas tu cabeza es una esfera cuadrada que refleja el universo llegado a este punto mejor que dejemos aquí antes de llegar a un verdadero insulto tiene razón mejor dejemos aquí pero está bien escuché el otro día un vídeo que hablaba de que la tierra plana la esfera así aplastada deforma todos los países porque no se puede mantener las dimensiones de cada país y cuando miran realmente cuáles son los países pues ahí por casualidad saber cuáles son los países más grandes que no son tan grandes y todo eso como que dice que África es mucho más grande de lo que es entonces enseñan que los países capitalistas son más grandes de lo que aparece ahí en la esfera y que todo está deformado y que estamos usando todavía un plano del año creo que 1300 que no se ha cambiado porque está a favor de esos países poderosos que aparecen como más grandes ahí en la esfera o sea que es grande estamos desde 1903 1300 1300 ahí decían y que hace mucho que se sabe que no es equilibrado que habría que hacerlo de otro modo y todo eso pero nadie se anima a cambiarlo la noche en exclusiva esta noche eres mía en exclusiva ¿qué quieres decir con en exclusiva? creí que lo que te molestaría sería ser mía ser tuya lo entiendo es algo que te gustaría lo de exclusiva eso no lo entiendo si no es dentro de un contrato si eres mía tienes que serlo en exclusiva entonces tendremos que hacer un contrato y ver cuánto me vas a pagar por esa exclusividad ¿te has vuelto loca? no me parece que el que te volviste loco eres tú en exclusiva eres alucinante ya sé querido por eso es que te amo se besan está bien amor dejemos la exclusividad y entreguémonos a la noche bueno a ver si la próxima nos trae el libro eso claro en ese grupo se esperan muchos libros ¿no? sí es un grupo muchas expectativas ¿no es? bueno pero corresponde si estamos escribiendo o corresponde ¿no? toda la semana es una alegría ¿verdad? feliz de un niño nuevo claro muy bien bueno seguimos entonces en el programa siguiente seguimos celebrando hasta luego chao chao gracias gracias Adiós.